En el mes de diciembre del año pasado, después de varias huelgas de hambre de protesta de los presos políticos en la cárcel y 85 días de incomunicación total en el chipote, el gobierno permitió la realización de tres visitas familiares por primera vez en un ambiente de respeto a la dignidad de las personas como manda la ley. Este fin de semana se llevó a cabo una nueva visita familiar a los reos de conciencia en la cárcel del chipote y los familiares de los presos políticos esperan que la comunicación entre los hijos de los presos y sus padres y las visitas familiares se establezcan como un derecho que no está sujeto a ninguna clase de chantaje o discrecionalidad. Sin embargo, a pesar de estos pasos positivos en las visitas a los presos políticos en el chipote, el régimen sigue manteniendo en celdas de confinamiento solitario a Dora María Telles y a otras tres presas políticas, así como la prohibición de lectura y escritura para todos los presos políticos. ¿Por qué no pueden leer una Biblia, los presos políticos en la cárcel del chipote? Bastaría que Daniel Ortega ordene la suspensión del régimen de aislamiento en la cárcel y que se suspenda la prohibición de leer y escribir para que todos los presos políticos ejerzan el derecho a tener libros y a escribir cartas, el derecho a leer y escribir, como en todos los sistemas penitenciarios que respetan la dignidad de los derechos humanos. Pero en Nicaragua, Ortega y Murillo están empecinados en imponer un sistema de aislamiento, que además ya fracasó porque después de casi dos años de cárcel, la dignidad y la integridad de los reos de conciencia se mantiene intacta. Este lunes, en un discurso en cadena nacional de radio y televisión, Ortega se autoerigió en juez de los presos políticos y alegó que todos merecen cadena perpetua por el presunto delito de haber demandado elecciones libres. Por ello, la demanda de los defensores de derechos humanos y de la comunidad internacional sigue siendo la anulación de los juicios espurios y la libertad de todos los presos políticos para iniciar la liberación de toda Nicaragua. La última oportunidad de una transición democrática fracasó en 2021, cuando Daniel Ortega encarceló a los siete precandidatos presidenciales opositores y legalizó a dos partidos políticos y anuló las elecciones al eliminar la competencia política. Lo que queda ahora es la imposición por la fuerza de la sucesión dinástica de Rosario Murillo para radicalizar aún más la represión o la salida de Ortega y Murillo del poder, como consecuencia de su propio desgaste, sus fisuras internas, el impacto de la presión política internacional, la resistencia de los presos políticos y la recuperación del espacio cívico para despejar el camino hacia una nueva elección libre. En 2022, cuando todo el liderazgo político y cívico ya estaba en la cárcel, incluyendo a los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, la paranoia del régimen se ensañó contra los servidores públicos, civiles y militares. Después de una ola de deserciones, de renuncias y de denuncias sobre corrupción en los medios independientes, los altos funcionarios públicos y todos los empleados públicos han sido sometidos a la vigilancia extrema de la pareja presidencial. Y como resultado de esta virtual cacería de brujas, algunos exfuncionarios están en la cárcel acusados por los mismos presuntos delitos de conspiración que el régimen atribuye a los opositores acusados de golpismo, mientras que otros están señalados por corrupción. En realidad, la corrupción en la cúpula del régimen no tiene cura ni solución, porque la raíz de la degradación moral del Estado está en la confusión de lo público y lo privado, que simboliza la familia gobernante. En consecuencia, la ciudadanía necesita mucha más información para transparentar la corrupción. Y nosotros, a través de esta semana y confidencial, reiteramos nuestro llamado a los servidores públicos que son rehenes del régimen y que no tienen responsabilidades con la represión, a que sigan denunciando la corrupción a través de canales seguros con la protección de su identidad, para empezar a ser parte de una solución nacional sin Ortega y sin Murillo. Al empezar este año 2023, Daniel Ortega ha cumplido 16 años consecutivos en el poder y lo único que le ofrece al país es más dictadura y represión a cargo de Rosario Murillo. En cambio, la crisis de sucesión del régimen familiar, el creciente malestar de los altos funcionarios públicos y, sobre todo, la resistencia de Monseñor Rolando Álvarez y los presos políticos representan la esperanza de un cambio democrático en Nicaragua. Gracias por ver este vídeo. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.